El primer lunes de septiembre se celebra el Día de la Constitución Política, la Ley de Promoción de los Derechos Humanos y de Enseñanza de la Constitución Política, que entró en vigor en 1995. Establece en su artículo 2 que las escuelas y colegios del país dedicarán este día el estudio y enseñanza de nuestra Carta Magna. Desde que Nicaragua es un estado independiente, han existido 10 constituciones de las cuales, la elaborada en 1987 por el gobierno del Frente Sandinista, es la que más ha sido consultada al pueblo nicaragüense. La Carta Magna Nicaragüense, la Constitución aprobada en 1987, es una de las más garantistas de América Latina. Quiere decir, garantiza la mayor cantidad de derechos de la familia nicaragüense. Derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a la cultura, derecho a la recreación, a tener una vivienda digna, derecho a servicios básicos de calidad. Están las bases de lo que es, de los principios que defendemos los nicaragüenses de soberanía, de autodeterminación, de independencia. Ahí están consignadas las principales líneas de la política exterior de Nicaragua, de la política económica de nuestro país. En fin, es el cuerpo jurídico fundamental que rige a todos los nicaragüenses la constitución política de Nicaragua. El artículo 56 al 69, que es los derechos sociales de los nicaragüenses. Y el del 69 al 74, que es los derechos de la familia nicaragüense. Estos dos ángulos importantes, ¿en qué descansan? Descansan en los pilares fundamentales de nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional. Nuestra actual Carta Magna fue elaborada por los diputados y diputadas electos en el periodo 1984-1990. Tenían el mandato de elaborar una nueva constitución. Todo ese proceso de construcción y consulta fue dirigida por el comandante Carlos Núñez Telles, quien fue presidente del Consejo de Estado, luego presidente de la Asamblea Nacional, y hoy es conocido como el padre de nuestra constitución política. La constitución debe servir para que los nicaragüenses nos compenetremos cada vez más de nuestra constitución, nos apropiemos de los principios, de los valores que ella tiene que enarbola y nos aprendamos nuestros derechos para que sepamos defenderla frente a traidores, frente a países que pretenden continuar mancillando la soberanía y la dignidad de nuestra patria. Gracias a esta constitución, el pueblo nicaragüense ha alcanzado grandes conquistas en el campo económico, la democratización de la tierra, la erradicación de las enfermedades epidémicas y otros logros sociales, como la Cruzada Nacional de Alfabetización. Es hasta en la constitución de 1987 que se define una división política administrativa integral. ¿Por qué? Porque ya se contemplan los departamentos, se contemplan 15 departamentos, 153 municipios y dos regiones autónomas. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos en esto? Que en las constituciones anteriores se excluía la costa caribe. Ya, es hasta en la constitución de la revolución, en la constitución de 1987, que se hace una división política administrativa incluyente. Nuestra constitución política además establece derechos tanto para los ciudadanos del Pacífico como para los ciudadanos del Caribe. Por primera vez en la historia de Nicaragua, una constitución reconoce que tenemos territorios indígenas, que somos un país indivisible y que todos tenemos iguales derechos y tenemos iguales deberes, pero que reconoce, reincorpora o incorpora a las comunidades indígenas de nuestro Caribe. Se les ha otorgado tierra, se les ha entregado título, se les ha reconocido su derecho ancestral sobre sus territorios. Ahí está consignado el derecho a la salud, ahí están consignados los derechos laborales, ahí están consignados los derechos de los niños, de los jóvenes, de los ancianos, ahí están consignados los derechos sociales de todos los nicaragüenses. Es decir, todo lo que es la restitución de derechos que hoy día hace la Revolución Popular Sandinista a través del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional son producto de las conquistas que la Revolución Popular Sandinista insertó en la constitución política de Nicaragua. Previo a que Nicaragua fuera un estado independiente, también existieron la Constitución de Cádiz, la Constitución de la República Federativa de Centroamérica y la Constitución Estatal de Nicaragua. Por disposición de Junta Directiva, la Asamblea Nacional promueve el estudio permanente de la constitución política para darla a conocer y promover su respeto. Para el Canal Parlamentario, les informó Miguel Carranza Mena.